No termina nunca. Cada vez son más audaces. Esos Gears protegían el depósito de Pomeroy. Mierda, eso está aquí al lado. Efectivamente, cada día se acercan más. Al menos han llegado refuerzos. Sí, pero ¿por cuánto tiempo más? Ok, me voy al hospital. Tengo que verificar esa información. Gracias, Anya. Yo... buena suerte, ¿ok? ¿Sargento Phoenix? ¿Es usted el Sargento Phoenix, pelotón Delta? Sois un nuevo recluta. Tan verde como el pasto, por lo que veo. ¿Hora de entrenar al novato? Sí, qué suerte tengo. No seas tan duro con el muchacho, ¿ok? ¡Soldado Ben Garman, señor! ¡A sus órdenes, señor! Déjalo de señor de mierda. Aquí no somos tan educados. Adelante, vamos. Ah, sí. Bienvenido a Delta. Es un honor servir con usted, señor. Me dijeron que usted... Sargento. Sí, señor. Sargento Phoenix. Es bueno saber que luchas junto a un medio de las guerras del Péndulo. Para mí solo es Marcus. Por cierto, me llamo Dom. Gusto en conocerlo, señor... Dom, ¿usted también ha entrado en acción? Novato, podemos hablar de historia después. Concéntrate en tu entrenamiento. Espero que no te guste el golf. ¿Disculpe? Por los hoyos. No. Ah, que no me agujeré. Entiendo. Primero lo primero. Concéntrate en tu misión. La mejor manera es viendo tu comunicador antes de que vuelen las balas. El mío dice que te enseñe la regla de oro. Ah, la conozco. Trata a los demás como que... Aquí no, chico. La regla de oro de los Gears es... Cúbrete o muere. ¿Sabes cómo debes cubrirte, novato? Enséñame. Ok. Mantén tu cabeza abajo. Ojos abiertos. Revisa tu entorno. Siempre mantén la cabeza baja como si estuvieras en un tiroteo. Y todo irá bien. Bien, atención. Vámonos de aquí. Oye, ¿dijiste que tu nombre es Carmine? ¿Tienes un hermano que se abrió? Sí. Los cuatro somos. Bueno. Ahora, Chris. ¿Conocé a alguno? Serví con el tono. Era un buen sonar. Mis respetos. Gracias. Es bueno saber que murió como un héroe. Ah, sí. Claro. Eh, Marcus. Fíjate en este disparo. Muy bueno. Apuesto a que yo lo hago mejor. Si apuntas es mejor, Marcus. No mejora tus posibilidades de ganar. Podrías estar dormido y darle a esas con el rifle. Vamos, usa tu pistola. Mejor recarga. Podría haber más botellas asesinas ahí delante. ¿Qué haces eso? Probablemente un perro perdido. No, no. Era mucho más grande. Era como algo entre un mono y un perro. Un desgraciado. Dispara. Hey, es ese. Es el mono perro que vi. ¿Le diste? Creo que no. Parece que se escapó. ¿Lo había visto antes? Sí, pero normalmente van en manadas. Muy bien. Mantente alerta y cúbrete. Probablemente los demás están por aquí cerca. Buena pasada, novato. No es nada fácil con todo el equipo puesto. Nada por aquí. Quizás estén en el callejón. Vamos a echar un ojo. Agarra unas cuantas de esas granadas. Presiento que vamos a necesitarlas. Maldición. Alguien tendría que recoger municiones por aquí. ¡Desgraciado! ¿Cómo llamaste a esa cosa? ¿Un mono perro? Tengo un hueso para él. ¡Perfecto! ¡Espere! ¡Hay otro! ¡Cuidado! ¡Vuelve a tirar de esa mierda, novato, y vas a ver lo que es entrenarse con la motosierra. Gracias, amigo. Tom, ¿quieres que un médico te revise? No. Solo necesito unos puntos. Puedo esperar. Entremos ahí. Dispare sus lásers, Delta. Casi parece pacífico desde aquí. Casi. ¿Todo este daño vino de su granada? Desde luego que no vino de la tuya. Aquí no hay nada. Solo algunas ratas. Regresemos al hospital. ¡Esos Ravens tienen prisa! Esto no puede ser bueno. Creo que se te acabaron las vacaciones. Regresa al convoy, chico. Quédate ahí hasta que te llame por el comunicador. Pero... ¡Es una orden, soldado! Tom, hay que irnos.